Con el inicio de un nuevo mes, un nuevo impago de la nómina. Ya son 11 los meses que los trabajadores de la limpieza en maestranza y base aérea de Albacete llevan sin cobrar. Meses en los que no solo no ha entrado ni un euro en las decenas de familias afectadas, sino que se han ido perdiendo por los costes de transporte que supone el traslado a los centros militares. Desde el Ministerio de Defensa, denuncian en comisiones obreras, siguen sin hacer nada al respecto. Jugar a la guerra, los militares están para jugar a la guerra, pero para solucionar los problemas de las empresas que les trabajan y que les paguen puntualmente, para eso también se tiene que ser responsable y tiene que haber seriedad en este país. Recuerdan que mientras la empresa adjudicataria del servicio Ecomed cobra mensualmente la partida del Ministerio, esta no hace lo propio con sus empleados, trabajadores que ya se plantean la opción de rescindir sus contratos pese a que suponga la pérdida del empleo e incluso la prestación por paro, una opción que José Luis, uno de los afectados, no quiere plantearse de momento pese a que subsiste con ayudas de familiares. Me van a cortar hasta la luz y todo, como si íbamos así y todo, y los pago y voy a ver de dónde los sacas, porque yo estoy en discusión allá, por ahí, que te ayuden. Y claro, ya hay una situación que la gente ya no puede más. Esta es la situación que tenemos. Mañana decidirán qué acciones prevén llevar a cabo para denunciar su situación, no descartando concentraciones como las que protagonizaron la semana pasada en el interior de la Iglesia Catedral de Albacete.